...sociedad italiana y tiene que ver con apuestas online, que no es un juego. Para charlar un poco respecto a cómo será el desarrollo, conocer un poco el objetivo también planteado con la licenciada Débora Blanca. Gracias por atendernos. Bueno, conocer en primer lugar cuáles son los indicadores que hay que tener en cuenta. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, los indicadores en realidad tienen que ver con chicos o con personas. Si hablamos de ludopatía, siempre hablamos de personas mayores de 18. Si yo estoy hoy acá y todas las charlas que se vienen haciendo tiene que ver con el problema de que están apostando los menores. Esto es un contrasentido, porque por ley hay que tener 18 años para apostar y están apostando desde los 12. Y esto es un problemón. Primero porque es algo ilegal, tanto un chico que apuesta como la plataforma que recibe la apuesta. Y además porque esto genera adicción. Es una práctica, los juegos de azar, las apuestas, que tienen un borde riesgoso, que tiene que ver con la adrenalina que se siente, con la ilusión de ganar dinero fácil, rápido, inmediatamente. Entonces están llegando a las consultas chicos de 17, 18 años con deudas de juego, que esto era impensado hace un tiempo. Y padres que se encuentran con esta situación y no saben qué pasó, qué pasa y cómo abordar. Así que tenemos que hablar de esto porque hay que legislar, entre otras cosas, además de que los chicos tienen que saber, tener alguna información respecto de lo que es apostar y los riesgos, los padres, los docentes y también las legislaciones que son necesarias. Así que los indicadores son chicos, en todo caso vamos a hablar de los chicos, chicos que empiezan a mostrar movimientos raros con el dinero. Es decir, ¿con qué apuestan con el dinero que los padres transfieren a la billetera virtual? En lugar de usar todo eso para la comida, para el almuerzo, para los libros, para salir, empiezan a sacar de ahí para apostar. Cuando se les termina eso, porque si se enganchan compulsivamente, empiezan a perder, empiezan a pedirse prestado entre ellos o empiezan a pedir préstamos. Y empiezan a sacar dinero de la casa directamente, de las billeteras de los padres, la billetera real. Pero además de todo esto que tiene que ver con el dinero, los chicos van a empezar a estar muy preocupados, tristes, enojados, no duermen, baja el rendimiento académico, dejan de salir con sus amigos, se van encerrando cada vez más porque se los nota preocupados por los problemas que las apuestas les está trayendo. Y licenciada, ¿y cuándo el juego online captó a los jóvenes? Porque esto va creciendo y cada vez es mayor, ¿no? En nuestro país se legalizó en el 2020 el juego online, hasta ese momento la modalidad principal de juego era presencial, o sea, ir al casino, ir al bingo, que sigue existiendo esta modalidad. Pero los chicos con el celular en la mano, digamos, descubrieron, o sea, se legalizó el juego, pero no se empezó a legislar en ese momento. ¿Qué sería? Hacer campañas de prevención, regular las publicidades, estar atentos a que no empiecen a proliferar sitios ilegales, que es lo más problemático en este momento. Los chicos apuestan a sitios ilegales, porque no piden documento, no piden nada. Y si piden, es muy sencillo entrar. Entonces, hay que hacer un montón de cosas porque ya se sabía, esto ya pasó en otros países apenas se legalizó, en España el juego online se legalizó en el 2011 y se triplicó el número de ludópatas. O sea, hay antecedentes, había antecedentes. Pero bueno, se legalizó, no se hizo nada más que eso y ahora hay que empezar a trabajar porque muchos chicos y muchas personas es muy fácil quedar adherido a la apuesta si tenés todo en el celular, tenés los sitios y tenés el dinero en el celular. Y además, la posibilidad de ocultar, porque apostás desde donde estés, no es necesario inventar ninguna historia. Así que, bueno, hay mucho por hacer. Justamente le iba a preguntar eso de ocultar. Los padres estos, ¿conocen, no conocen, saben, no le dan bolilla? ¿Cómo es? La mayoría de los padres no saben. Se van enterando ahora, cuando hacemos esto que estamos haciendo ahora. Muchos otros padres sí saben. Algunos apuestan con los hijos. Otros no le dan importancia, es decir, creen que es un juego. Le tienen más miedo a que tomen alcohol, a que fumen marihuana, que a la apuesta. Y la apuesta puede acarrear las mismas consecuencias que el alcohol y la marihuana. Yo hace 20 años que trabajo en ludopatía y he visto y veo la destrucción en la vida de la persona, del ludopata y de la familia. Cuando se habla de adicciones, se habla de la destrucción en el adicto y en la familia. Así que las apuestas no son una tontería. Los chicos no pueden apostar si no tienen 18 y los padres tienen que saber esto. No es un chiste, no es un juego. Y en medio de esto se generó una figura, que se lo piensa como una especie de empleo, que se llaman cajeros, que son intermediarios entre los apostadores y los sitios. Y hay muchos cajeros que son menores también. Me parece que hay un montón de cosas para hacer. ¿Cómo impacta la publicidad también en los medios? Fuertemente. Es una de las cuestiones que pedimos al Estado, que empiece a regular. En muchos casos, el Estado debe hacer algo. No, debe hacer algo, claro, porque no podemos quedar a merced del mercado. La industria del juego, por supuesto, lo que quiere es ganar dinero. Para eso, ese es el objetivo. Una industria está bien, pero el Estado tiene que cuidarnos, tiene que protegernos, tiene que poner condiciones. Entonces, regular la publicidad. Algunas otras prohibir, digo, influencers promoviendo apuestas en redes sociales. El tema también son las redes sociales. Los chicos lo que consumen son redes sociales. Entonces, las sanciones, bajar, bloquear sitios ilegales. Yo no sé cómo se hace, yo no tengo las herramientas. Para eso habrá gente que sabe hacerlo, pero eso es imperativo. También la pregunta respecto de las empresas de juego esponsoreando deporte, porque lo que está creciendo son las apuestas deportivas. Bueno, tenemos a Vélez como ejemplo de un equipo que decidió no seguir con la empresa que esponsoreaba. Y fue una decisión tomada con toda la conciencia respecto de que se estaba contradiciendo eso con los valores que les bajan a los pibes como tienen escuela. Sí, entonces dijeron, bueno, parece que esto, que además es lamentable cómo se va transformando el deporte cuando entran las apuestas. No solo para quien apuesta, sino los relatos de los partidos. Todo el tiempo promueven la apuesta. Entonces, el tema es que ya hasta se le pierde el gusto a mirar fútbol o deporte porque sí, sin estar atento. Los chicos lo dicen esto. Se aburren ahora si miran fútbol y no apostaron. Entonces, es lamentable. Es una pena. ¿Cuánto tiene que ver todo esto, el reemplazo del juego por las pantallas en las infancias? Y muchísimo. Nosotros hablamos también de esto. En realidad, esto trae... El tema de las apuestas en los chicos y que los chicos estén enfermándose de ludopatía nos trae la pregunta o las preguntas respecto de las pantallas. ¿Está bien que un niño de tres años tenga una pantalla? ¿Está bien o hay que sentarse a jugar con él sabiendo que estos son tiempos complicados, todos trabajamos mucho, estamos cansados? No, cambiaron los paradigmas. Me parece que el tema es que en muy poco tiempo en el mundo cambiaron muy fuertemente los paradigmas. Pandemia de por medio. Entonces, los chicos tienen pantallas diversas desde muy chicos. Y hay un deslizamiento muy, muy directo entre los juegos de consola. Por eso es más de los varones el tema de las apuestas. Los juegos de consola, que ya ahí empiezan a comprar objetos. Y muchas veces le sacan la tarjeta a los padres. Ahí se ven también conductas que son indicadoras. Chicos que no pueden perder, que se enojan mucho, que revolean y rompen algo. En los juegos de consola estoy hablando. No cenan con los padres. Los padres les llevan la cena a la habitación para que no interrumpa el juego. Esto con chicos de 9, 10 años. Entonces, después, ¿por qué esos chicos no se engancharían con las apuestas? No hay mucha diferencia. ¿De qué manera se puede trabajar en la ansiedad o la depresión que genera esto? Y claro, porque en realidad, tanto la ludopatía como cualquier adicción, lo que hace es como ubicarse sobre otra cosa que le está pasando a la persona. Que muchas veces es la ansiedad, es la depresión, es algo que no terminó de elaborarse, es pánico, son fobias. Entonces, los chicos tienen un exceso, todos tenemos un exceso de ansiedad y mucho promovido por las redes, por las tecnologías de información y comunicación. Si estamos todo el tiempo conectados al celular, todo el tiempo es el celular el que comanda nuestras vidas y todo es inmediato y todo ya, 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 ya. Cuando tenemos que esperar no lo soportamos. Entonces, esto genera ansiedad, genera aburrimiento, estamos todos aburridos, no sabemos por qué. Entonces, bueno, tenemos que empezar a preguntarnos, ¿no? Yo creo, por ejemplo, empezar a dejar el celular de ratos. O sea, empezar a decidir que nosotros tenemos que ser los dueños del celular y no al revés. Entonces, hay mucho por hacer, pero digo, no solo en relación a las apuestas, sino a los vínculos que fuimos estableciendo con las tecnologías. Licenciada, usted decía de que se proliferó en el 2020. Aquí en Mortero empezó mucho antes todo esto del juego clandestino. ¿Qué debería hacer el Estado municipal, en este caso, para resolver esta cuestión de la clandestinidad? A ver, entiendo que bloquear los sitios ilegales, yo sé que es muy difícil, supongo, no lo sé en profundidad, soy psicóloga, pero todo lo que es ilegal es tremendo porque no hay de dónde agarrarse. Por ejemplo, hay una instancia que se llama autoexclusión, que es que el ludópata, cuando se da cuenta que ya no puede manejar lo que le pasa con el juego, le pide al casino que no le permita seguir apostando. Eso se llama autoexclusión. Funciona, no funciona, a veces sí, a veces no. En lo ilegal, eso no existe, no tenés a quién dirigirte, no tenés de qué manera protegerte. Y además, esos sitios, cuando la persona deja de apostar, que es todo por WhatsApp, te mandan a los dos días, te mandan un recordatorio, te mandan bonos, te mandan propuestas, ofertas. O sea, hay que bloquear los sitios ilegales, no sé, intentarlo, el tema de la regulación y hacer campañas de prevención, informar talleres en los colegios, charlas abiertas a la comunidad y siempre promover espacios culturales. O sea, cuando las tecnologías van acompañadas de propuestas culturales, artísticas, donde uno sale distinto de ahí, bueno, es más difícil que uno quede atrapado, ¿no? Leer, ir al cine, el teatro, lo que fuere, jugar al fútbol, en el caso de los pibes, no es lo mismo juntarse en la cancha a jugar al fútbol que jugar por la play, no es lo mismo. Entonces, esto hay que hacerlo. ¿Se manejan estadísticas sobre ludopatía? Todavía ludopatía en las apuestas online en los chicos, todavía no, porque es muy reciente. Esto saltó el año pasado en las escuelas, por suerte los docentes empezaron a conectarse y decir lo que estaba pasando y empiezan a aparecer ahora, bueno, legislaciones y ver qué se hace con todo. Todavía no hay estadísticas, sí, creo que se decía que lo que leí, el 16% de los chicos apuesta, hay 19 millones en la Argentina, 19 millones de personas que apuestan con frecuencia, pero son números así como medio, no sé muy bien las fuentes, todavía no hay estadísticas. O sea que es muy difícil contra ese poder económico la pelea y la lucha. Siempre, siempre, pero lo que no hay que hacer... Chicos, ahí la palabra ya estaba finalizando para ir mostrando un poco también cómo se está desarrollando, preparando la palabra, lo más importante, ¿no? A través de la palabra de la psicóloga Débora Blanca, especialista en ludopatía. Esta charla que se estará brindando en minutitos, nada más aquí en Sociedad Italiana de Morteros, importante el acompañamiento de educadores, obviamente de alumnos, también presentes aquí en Sociedad Italiana de Morteros. y un tema para seguirlo de distintas aristas y apuntando siempre al trabajo también que está realizando, en este caso, la licenciada Débora Blanca, que se ha acercado aquí a la ciudad. Bueno, ya hemos conocido en líneas generales el objetivo, lo que se plantea y la preocupación que genera. Sin duda. Sí, que puede terminar en peores situaciones también, lo que nos comentaba la licenciada. Si te parece, para cerrar, hacemos una imagen, un paneo de lo que iniciará en minutitos, nada más aquí en Sociedad Italiana de Morteros. Nosotros ya nos trasladamos hacia otro punto de la ciudad y aguardando la llegada también del Ministro Manuel Calvo en relación a lo que será la inauguración de la planta hormigonera, chicos. Gracias. 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 Por favor, sí, por favor. Por favor, sí, por favor.